Poliadelfo Estos dos Son sin anteriores Y este es sin fiam ¿Sí? Trafé Sí, los poliadelfos ¿Están unidos por anteriores Y los filamentos también están unidos? Generalmente Si la hicieron Sí En poliadelfo Sí, en poliadelfo Sí, ¿me escuchaste? No, que corto gusto Generalmente Sin fiandro y sin anteriores Se usa para el caso De que la anglosión sea monadelfo ¿Sí? En el otro caso se deja como poliadelfo Poliadelfo ¿Quedó claro, Romina? Sí, entonces Tienen los anteros Y los filamentos unidos Sí, depende de la especie Como quede Generalmente cuando es poliadelfo Se pone por lo menos Por el filamento Ah, bueno Gracias ¿Hay alguna otra pregunta, chicos? Yo tengo una pregunta Cuando tenés perigonio A la hora de contar el número de verticilos Para determinar los ciclos Cuenta como dos, ¿no? Depende Depende de la flor que estés mirando Puede ser que el perigonio Tenga un solo ciclo O puede ser que tenga dos ciclos ¿Sí? Eso depende de la especie Que estés observando Está bien, está bien En el caso de que sean dos Verticilos de los ciclos Recuerden que sean sinónimos Si son dos Y la fórmula floral Van a aparecer con El perigonio más Entre medio de los dos números Que es el caso Que lo pusimos en el trabajo práctico ¿Sí? En el último ejercicio Decía perigonio Tres más tres Ese más Significa que están En dos verticilos Si hubiera dicho Perigonio seis Directamente Entonces en ese caso Vos tenés que entender Que es un solo verticilo Un solo ciclo Bien, perfecto Gracias Y si estás observando La flor directamente Para que sean dos ciclos Tenés que ver Por ejemplo En el caso del ejercicio Del trabajo práctico Tres tépalos Que nacen más abajo Y tres tépalos Que nacen un poquito más arriba Eso lo tenés que interpretar Como que son dos verticilos O dos ciclos Si vos ves que los seis tépalos Tres en el mismo nivel Entonces es un solo ciclo Está, perfecto Gracias ¿Se entendió? Sí, sí Profe, una consulta Sí En el caso del óvulo Del palo borracho De la flor Sí El carpelo ¿Es toda, digamos Toda el área carnosa Más Más ancha Digamos Que se ve Que se puede ver Esa tipo verdecita O está dentro Más en el núcleo Es toda la pared del fruto O sea que es esa parte carnosa Que vos estás viendo Si viste bien la foto Adentro ves como un hueco Está relleno por placenta Lo ves como un hueco Toda la pared Es el carpelo Bien ¿Y tiene un solo carpelo O cinco? Porque Cuando ustedes nos dan Algunas características Creo que dicen Que tiene cinco lóculos En realidad tiene cinco carpelos No se alcanza a distinguir bien En la foto Pero tiene cinco carpelos Bien, bien Gracias Sería imposible Por ejemplo Que tenga un carpelo Con cinco lóculos Claro Por eso digo Si hay más de un lóculo Tenés que pensar Que por lo menos Hay más de un carpelo Perdón Si tenés cinco lóculos Por lo menos Tenés que tener cinco carpelos Claro Ahora Si tenés un solo lóculo Puede ser Que tengas un carpelo O que tengas más carpelos Dependiendo del tipo De placentación Bien Hay Disculpadme Rosal Hay un término Que básicamente Es el mismo En concepto Pero Que hay que Utilizarlo Correctamente Y es el número De los Óvulos En flor Se habla Que el gineseo Es pluri Ovulado Pero cuando Paso a fruto Como ya estoy En fruto Como ya estoy en fruto El concepto Es el mismo Pero hablo De semillas Porque los óvulos Ya son semillas Entonces digo Pluriseminado Eso para que lo tengan En cuenta Para el práctico De fruto Lo que era Pluriovulado En flor Pasa a ser Pluriseminado En fruto También puede suceder Que la flor Sea pluriovulado Y que el fruto Termine siendo Uniseminado Eso depende De la cantidad De semillas Que terminen Formándose ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, profesor ¿Se entendió? Bueno Bien chicos ¿Alguien tiene Alguna pregunta? Creo que no, profe Por el momento De mi parte No sé lo otro Vayan acumulando Hasta la próxima Clase de consulta En vivo Está muy bien Lo que hizo Juliano Que tenía Como anotado Algo ahí Está bueno Cuando uno va estudiando Ir anotando En una hojita Aparte Las dudas Así en la clase De consulta No me queda Ningún bache Bueno chicos Si no les quedan Más dudas Vamos cerrando Esta clase De consulta Antes nos tendríamos Que poner De acuerdo Para cuántos Quieren La próxima Clase De consulta Como no vamos A estar subiendo Ningún tema Nuevo Hasta Por lo menos El viernes Probablemente La próxima Clase de consulta Debería ser La semana Que viene ¿Están De acuerdo? Sí Sí Bien Entonces les queda Deber Esta semana Que ya se los vamos A estar poniendo Subiendo Al Cial Y a Ebelia El próximo Trabajo práctico Con el correspondiente Video Para que resuelvan Esta semana Y yo diría Que el martes Que viene En horario De teórico Hacemos Una nueva clase De consulta General Y en el medio Vamos viendo Cómo hacerlo Por comisión Se me ocurre Que por comisión Podríamos hacer Algo medio Integrado Ya como Para ir viendo Lo del trabajo Práctico Integrador Bueno Muy bien Sí Sí Profe Bien Bueno A los docentes Nos quedamos Sí Eso lo vamos Bien Perfecto Bueno Si no tienen Más dudas Entonces aquí Terminamos La clase De consulta Y no sé Si los docentes Están de acuerdo Que nos quedamos Un ratito más Charlando Bien Sí Bien Profe Muchas gracias Hasta luego Chao Nos vemos Chao Nos vemos Chao 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 Profe Nos vemos Chao 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 Bueno Augusto Probablemente Ande por ahí Dando vuelta Puedes dejar de grabar Puedes dejar de grabar Puedes dejar de grabar Ah, bien Chao Chao Chao